Vamos a continuar con este cuarto tutorial básico de la línea de tiempo. Me estaba dando cuenta de que Penélope todavía se ve un poquito muy caída y no me gusta todavía la posición de ella. Voy a tener que componer eso. Lo que voy a hacer es... Vamos a abrir el Edit Motion Layer. Vamos a ver cómo le vamos a hacer aquí. Creo que es esta parte la que tengo que agarrar. Y lo que voy a hacer es subir aquí con la línea azul que es el eje de las zetas. Voy a subir un poco a Penélope hacia arriba. Muy bien. No tanto. Algo así más o menos. Creo que ahí está mucho mejor. La posición no se ve de ella mucho muy caída. Ahora sí se ve más reclinada ella hacia donde está él. Ahora voy a tener que modificar otra vez la posición de ella en cuestión de cómo se ve de lado. Pero no así. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacerlo así. Y creo que ahí se ve ahora sí mucho mejor. Espero que sí, ¿verdad? Porque a veces uno empieza a hacer la animación y uno piensa que está bien la posición o algo le gusta a uno hasta cierto punto. Y después conforme la animación va corriendo pues ya no es igual. Acuérdense que estoy en el marco 1 porque estoy haciendo una modificación completa a toda la animación. Si no estoy en el marco 1 de Pamela pues voy a tener problemas. Voy a cerrar el proyecto y voy a abrir las propiedades de la línea de tiempo de Pamela. Así que ahí está Pamela y estoy en el marco 1. Voy a correr todo esto manualmente para ver cómo se ve ella. Acercándome un poco más para poder apreciar más la animación de cerca de los dos avatares. Me muevo manualmente. Creo que está bien. Ahí se vuelve a caer ella un poquito más hacia abajo. No sé si estaría bien que la deje así. Vamos a ver porque después ella se endereza. Más adelante vamos a seguir corriendo esta animación. Muy bien. Vamos a ver qué tal se ve así. Se ve un poquito caída. La voy a levantar ahí precisamente. Simplemente voy a levantar a esta Pamela. Así que voy a seleccionar otra vez esto. Y a levantarla ahí un poquito más hacia arriba. Muy bien. Vamos a ver qué tal se ve ahí. Me puso un marcador. ¿Se dan cuenta? Estos marcadores son importantes en la línea de tiempo. Tienen que recordar qué es lo que hacen o algo así. Si no, de todas maneras pueden ustedes poner el cursor donde está el marcador en sí. Y les voy a mostrar lo que hace. Muy bien. Creo que ahí está bien. Vamos a correrlo de manera normal para ver que el cambio no sea bastante abrupto o brusco. Ok. Me parece que está bien hasta cierto punto. Sí. Lo voy a poner un poquito más adelante. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está mucho mejor. ¿Se dan cuenta que yo moví solamente el marcador? Porque estaba acá atrás y el cambio era un poquito brusco. Lo puse adelante. Es más suave el cambio. Ahora vamos a trabajar con este Enrique. Lo voy a seleccionar a él. Hay que ver que en la línea, en el panel izquierdo, este seleccionado Enrique lo pueden seleccionar directamente de ahí. Así que es lo mejor, como les he dicho. Voy a abrir el Motion Puppet, el títere de emociones. Y lo que voy a hacer, y de hecho ya lo hice, fue buscar un movimiento que a mí me gustara, que fue este, que es un movimiento de Mason, donde él está caminando y pensando. Yo no voy a aplicar el movimiento caminando y pensando en sí, porque si no se va a mover de posición. Pero lo voy a correr nada más para que se den cuenta más o menos cómo se mira el movimiento. Obviamente ahí ya está él caminando. Muy bien. Con los brazos cruzados, obviamente. Y nada más es hasta ahí. Hay más de ese movimiento en particular. Yo no lo recorrí todo el movimiento. Fue un pedazo nada más lo que recorrí. Y lo que voy a hacer es utilizar prácticamente la parte superior del cuerpo. Así que la parte inferior la voy a enmascarar. Así. Y voy a hacer un preview. A ver cómo se mira él. Muy bien. Me parece que se ve bastante bien. Ok. Lo voy a hacer que sea un poquito más despacio. Y ustedes tienen que ir haciendo los ajustes. Nuevamente, como les digo, esta moción la pasé yo al MotionPuppet. Ustedes pueden ver el tutorial que hice acerca de eso. Cómo pasar mociones y cómo crear sus propios iconos. Como este que tiene su propio icono. Se dan cuenta, no es como los iconos de aquí. Tiene su propio icono este. Vamos a seleccionar lo que quiero que me haga Record. Bueno, ya le hice Record y vamos a ver cómo se ve toda la animación completa con respecto a Enrique y con respecto a Penélope. Muy bien. Creo que se ve bastante bien. Lo único que tengo que hacer es ajustar un poco los brazos de este Enrique y va a quedar la animación. Eso es lo que voy a hacer en este momento y voy a regresar con ustedes. Muy bien. He estado haciendo ajustes tanto para Enrique como para Penélope. Y ya estoy prácticamente en el final. Se pueden dar cuenta que tengo ya diferentes marcadores. Cada marcador tiene que ver con la posición del cuerpo, de los brazos, de las manos quizás o de la cabeza inclusive. Ya nada más estoy en la última modificación. Les quería enseñar esto último porque viendo a esta Penélope, ¿verdad? Cómo cruza los brazos. Todo eso lo tuve que ajustar de manera que se vea muy bien. Se dan cuenta que en la última parte los brazos brincan hacia arriba y se salen de posición. Y es este marcador de aquí. Este marcador yo lo tenía anteriormente, pero como hice modificaciones previas. Y esas modificaciones previas son estos nuevos marcadores. No sé cuáles son exactamente, pero hay marcadores aquí. Entonces esta posición ya me la cambió. Lo que voy a tratar de intentar hacer es borrar este marcador para ver si se compone. Porque también ese marcador puede ser la posición de la cadera o del cuerpo. Y puede ser que si yo se lo quito se va a descomponer todo en general. Si ese es el caso, lo que tengo que hacer es utilizar el Edit Motion Layer. Y que es el que tengo abierto ahorita. Y hacer el ajuste en lo que viene siendo otra vez los brazos y las manos y cosas así. Para que no se pierda esa continuidad entre el movimiento previo y lo que viene más adelante. Así que voy a borrar primero este marcador. Y como vemos si se compuso. Vamos a continuar hacia adelante para ver que no se descomponga más la posición de ella. Ahí parece que ya terminó la acción de ella en sí. Así que creo que está bien. Voy a correr toda la escena en cuestión de ella. Como nos damos cuenta, los brazos de ella no están de una manera muy natural que digamos. ¿Qué tanto me importa eso a mí? Bueno, les voy a decir una cosa muy importante. No gasten tiempo en una animación si la cámara no va a estar tomando esa parte de la animación. ¿Me explico? Si yo hago una toma de perfil, muchos detalles que no se pueden ver de lado. Sí, debido a que está de perfil. Pues no tiene caso que los componga uno. ¿Para qué gasto yo 10, 15 o 20 minutos haciendo una animación que se vea perfecta prácticamente? O muy cerca de estar perfecta. Cuando no voy a hacer una toma de enfrente con respecto al avatar. Sino una toma de perfil. Aquí en el perfil se dan cuenta cómo se ve el avatar. Entonces vamos a correr la escena de perfil. Vamos a ver cómo se ve. Ya hice yo bastantes ajustes en cuestión de la posición del cuerpo, de los brazos y todo. Para que se vea algo muy natural. Tanto en Enrique como en el avatar de Penélope. Y creo que se ve bastante bien. Esa es mi manera de pensar. Si esta es la toma que a mí en particular me gusta. Voy a poner una cámara. Así que hago clic en cualquier parte. Ya sea del vacío de aquí. Siempre que no haya un tipo de objeto de escenario. O en cualquier parte gris de esta área de acá. Hago un clic para que no esté seleccionado ningún avatar. Hago un clic derecho. Me voy a Create. Crear. Y me voy a donde dice Cámara. Pongo una cámara ahí. Porque esa es la cámara que me gusta en cuestión de la toma. Y voy a esconder la cámara. Voy a hacer un acercamiento a la cámara. Acuérdense que estoy en el marco 1. Nunca se les olvide que están en el marco 1. Me cuesta trabajo enfocarlos por esta razón. Porque no tengo realmente un objeto de enfoque. Así que voy a seleccionar a cualquiera de los dos avatares. No importa si es Enrique o Penélope. Y ahora sí voy a moverme alrededor. Para hacer una toma que a mí me guste. Creo que esa toma está bastante bien. Creo que me parece muy buena la toma. Ahora sí voy a correr la acción. Vamos a ver cómo se ve. Y ustedes pueden cuidar cómo se ve el cuerpo. Los brazos y las manos de los avatares. Creo que todo se ve bastante bien. Y esa toma me gusta mucho. Voy a hacer una modificación más. Y esto es lo último que voy a hacer con este tutorial. Y vamos a pasar en el otro tutorial de la línea de tiempo. Pero esta vez vamos a ver con las cámaras. Porque ya vamos a empezar aquí a utilizar cámaras. Bueno, lo que voy a hacer aquí es que voy a modificar a este Enrique otra vez. Y voy a usar el icono de la animación en el panel derecho. Que es el segundo. Voy a abrir lo que viene siendo el Direct Puppet. El títer es directo. Voy a escoger la cabeza de este Enrique. Pero antes de hacer eso voy a cambiar la cámara. Para que no me mueva la cámara de aquí. Porque va a recorrer la escena muy bien. Me puedo acercar a ellos. Lo que voy a hacer es tomar la cabeza de Enrique. Y voy a escoger este de aquí. Que es el de en medio en la segunda sección. Y voy a hacer un preview. Vamos a ver. Esto es para mover la cabeza. ¿Se dan cuenta? La estoy moviendo yo. Pero obviamente el movimiento que quiero hacer de la cabeza. Tiene que ser un movimiento más natural. Así que un poco más despacio el movimiento. Se va a ver bastante bien. Lo puedo hacer así para que él voltee casi a verla a ella. Como decirlo. Voy a volver a correr esto en una forma de preview. Sí. Y voy a empezar a hacer más o menos el tipo de movimientos que me gustaría ver. Y con eso termino este tutorial. Muy bien. Eso me parece bastante bien. Ahora sí le voy a hacer un record. Acuérdense que cuando se mueve un avatar. O nos movemos nosotros. Los movimientos tienen que ser como circulares. Muy bien. Ahí ya terminó. Perfecto. Está muy bien. Vamos a correrlo ahora sí todo. Y con esto termino este otro tutorial. Ese es el direct paper en movimiento prácticamente. Creo que se ve muy bien. Me gusta mucho. Se ve muy natural el movimiento de la cabeza. Así pueden ustedes mover su avatar. En cuestión de cabeza o inclusive de brazos. Pero los brazos son un poquito más difíciles. Las manos también. La cabeza es lo mejor. Sí. Y creo que ahí está muy bien. Y con esto termino este otro tutorial. El tutorial que sigue en la línea de tiempo. Va a tener que ver con el uso de las cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias!